Hola, hola chicos y chicas, ¿cómo están? Tengo lista ya una base que realicé previamente con el acrílico Rose Claire de colección natural. Ahora voy a trabajar con el acrílico Perlit de colección Femme. Voy a utilizar pincel para 3D, ya que realizaré un moñito sobre mi base. Voy a rehumedecer un poquito la zona en donde colocaré las perlitas para facilitar su adherencia. ¡Cuántas arrugas! Voy a colocar la perlita de acrílico y esperando que tome un poquito de consistencia, voy a comenzar a moldearla hacia afuera para darle forma de la orejita del moñito. Con la punta de mi pincel voy a realizar textura en la parte superior e inferior de la perlita y por el lateral voy a jalar la perla hacia el frente para formar una onda por debajo de la perlita. Es importante definir el centro donde se unirá con la otra perlita para que no pierda su forma. Ahora coloco del otro lado la perla. De ser necesario aplicaré más acrílico. Voy a realizar la misma técnica siempre limpiando muy bien el área ya que en especial este acrílico contiene muchos microgliders y con esto queda mejor definido nuestro 3D. Ahora voy a realizar los listones que salen del moño, para esto coloco una perla un poquito retirada de lo que es el moñito y la jalo hacia el centro de éste. Voy a ir presionando el acrílico hacia un lateral en una zona y hacia otro en otra. Esto para crear movimiento en el listón. Recuerda que mientras el acrílico se encuentre fresco lo puedes moldear sin ningún problema. Con lo que es, lo primero que es el resto de losipadales Lo primero que es lo primero que es, lo primero que se encuentro en una zona y hacia otro. Yo también te comento que no es que no es que se encuentran con la perla. es muy importante no imprimir tanta fuerza para no deformar las perlitas. Ahora voy a colocar otra perla más para el otro lado del listón y voy a utilizar la misma técnica. Música Música Ahora voy a tomar una perla más grandecita, con esta haré el centro del moño. Música Te recomiendo quitar el exceso de monómero en una servitualla para que no se vaya a derramar la perla hacia los laterales. Música Música Ahora en la punta de mi base voy a agregar unos cristal Swarovski en tono plata metálico. Música Voy a utilizar resina Música Y voy a ir colocando los cristales Música Uno a uno con mucho cuidado apoyándome de una pincita. Música 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 Una vez que coloque estos cristales Música Para sellar mi diseño colocaré Active solamente en la zona de cutícula Y voy a aplicar Zefini en toda la base Música Evitando tocar los cristales para no dañar sus facetas Música 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 Y metemos a curar a lámpara. Música Apóyame compartiendo el video y participa para ganar una colección Nile Season, solo debes compartir este video y comentar las preguntas que realizo en él, realizaré el sorteo entre todas las que respondan si el video llega a 5000 reproducciones, por eso es importante compartir el video lo más posible, envío el premio a cualquier parte del mundo. Música Recuerden suscribirse y activar las notificaciones de nuevos videos en el canal Nile Season para poder ganar, les deseo mucha suerte para todos y a participar. Música Música Para participar y ganar la colección deberás de contestar las siguientes preguntas Música 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 Música